¡Hola! ¿Qué tal a todos? Jesús Montes de nuevo aquí. Bienvenidos una vez más a este martes de 2 minutos y un jueves. La historia es muy importante. El día de hoy hablaremos un poco de la historia detrás de cómo surgió Node. Vamos a poner el timer a 2 minutos. ¡Comenzamos! Fue creado por Ryan Dahl. Antes de crear, Node era un estudiante de doctorado en matemáticas. Pero se dio cuenta que estaba perdiendo su tiempo, así que dejó el doctorado y compró un boleto sin retorno a Chile. ¿Por qué? ¿Por qué no? Estando allá, estuvo trabajando haciendo páginas web en PHP para poder ganar un poco de dinero. No tenía preparación en ingeniería de software, pero había tenido un par de cursos de programación en su universidad. Es claro aquí que un hola mundo y mucha curiosidad es todo lo que se necesita en esta carrera. Para esas fechas, habían algunos trabajos para tratar de hacer Rails más rápido, pero era un camino sin salida. Y bueno, él también lo intentó, pero muchas veces lo hizo más lento, así que dejó eso por un lado. Uno de los problemas más importantes era debido a bloqueo por request, por la forma en la que el intérprete manejaba la concurrencia. De ahí su idea de crear una tecnología completamente sin bloqueos. En 2018, JavaScript comenzó a tomar fuerza. Comenzaron a crearse pequeñas comunidades. Google liberó V8 en septiembre del 2018. A partir de ello, en enero del 2019, se dio cuenta que JavaScript era la tecnología con las propiedades correctas para hacer su idea realidad. Funciones anónimas, closures, y bueno, no había librerías para sockets o manejo de archivos, nada que pudiera haber sido creado antes para ese fin. Lo cual fue súper genial, porque citando a Ryan, si hubieran existido, seguramente habrían estado incorrectas. Con un solo componente que permitiera bloqueos, todo el sistema podría no funcionar como lo hace ahora. JavaScript era puro, eran solo funciones. Pero lo que fue hermoso sobre JavaScript fue que era puro. Le tomó nueve meses crear Node sobre V8. Estaba totalmente convencido de que ese era el camino. En noviembre del 2019, en la JSConf, presentó la primera versión de Node. Dice que estaba extremadamente asustado, tratando de presentar lo que había estado creando en esos meses. Su máquina Linux no conectaba bien con el proyector, le dieron prestada una Mac. Y bueno, él solo se preguntaba qué estaba haciendo ahí, si qué pasaría si solo saliera caminando de ese lugar. Total, nadie lo conocía. Su demo funcionó con esa súper temprana versión de Node. El mundo conoció JavaScript en el servidor ese día. Ese día también, Jojen fue una de las empresas que se acercó a Ryan y le dijeron, nos gusta tu tecnología, crees que podamos construir software para nuestros datacenters con Node, a lo que Ryan respondió. Si son estúpidos, claro que sí. Jojen le propuso que fuera a trabajar con ellos en Node, a seguirlo mejorando de tiempo completo. Y fue así como surgió esta revolución como la conocemos hoy en día. Espero que este video haya sido de su agrado y nos vemos en los próximos. Bye.